Hola mis queridos amiguitos, que tal, como han estado? Sean bienvenidos a otro nuevo video de Fortnite Battle Royale Y pues claro, el día de hoy nos toca desbloquear el Fortnite número 62 de la lista de todos los Fortnite actualmente Así que pues nada, vamos a ver que nos dice su descripción Este Fortnite nos dice lo siguiente Se puede acceder con el traje de Stratus en el interior de una casa abandonada Lógicamente es la casa abandonada que está al costado de Soto Solitario, ok? Pero ojito con esto gente, que tenemos que ponernos la skin de Stratus Porque si no, no va a funcionar y no vamos a poner, desbloquear el Fortnite Así que pues gente, si la tienen desbloqueada, póngansela, ok? Y vamos a ello Yo en este caso voy a grabar el Fortnite en el modo solitario Pero ustedes pueden optar por otros modos Pero eso si gente, ojito con esto, que deben llevar este skin Porque si no, no se les va a quedar el Fortnite y eso sería un problema Así que vamos al juego gente, a desbloquearlo y nada Vamos a ello Vale gente, nos encontramos ya en el juego yendo a la dirección donde está el Fortnite Y básicamente el Fortnite se encuentra en esta zona de Soto Solitario Básicamente en la mansión abandonada de los superhéroes Que ya los Ones básicamente entenderán esa referencia Este Fortnite básicamente se encontrará en la planta de abajo Y madre mía que todo el mundo está yendo a agarrarlo Pero bueno, esperemos que no salga un fake Y agarrarlo es la clave Así que gente, a darle canita Están básicamente abajo Por favor, que no pillen arma y me maten Porque si no, me voy a rayar un poco Vale Vale, el horror básicamente está aquí gente No, 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 no Vale gente, básicamente todo el mundo está yendo por el Fortnite Vale Así que mi recomendación es reciega por equipos Ya que acabas de estar más tranquilo Y podremos agarrar el Fortnite Que tanto queremos Que está aquí Y se nos va a desbloquear con el Fortnite La agarramos Y chicos, así es como se obtiene el Fortnite número 62 De la lista de Fortnite De Fortnite Así que pues nada gente Si les ha servido esta información Checar el like aquí abajito Y su suscripción Y pues nada, yo soy Jan Nos despedimos hasta un próximo video de Fortnite Adiós De la lista ¡Suscríbete! Tego 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 Tego